Hola mis parceros, aquí Héctor Posada8 con un nuevo gameplay y ahora estamos con Mother Ops parceritos, un juego que tenemos ahí en la Play Store, está en acceso beta, para los que están en acceso beta en la Play Store lo pueden jugar, un poco más de 100.000 descargas parceros, el juego la verdad está muy bueno, 5 contra 5, 4 contra 4, como podemos ver ahí podemos elegir diferentes tipos de armas, de fusiles, de metralladoras, también tenemos ahí modos de juego, modalidades de juego, recién me jugué la primera partida y la verdad que bueno ya subí el primer nivel, como pueden ver ahí he jugado 9 minutos solamente, así que espero que les guste el gameplay parceritos y vamos para allá. Listo parceritos, vamos a la batalla, lo bueno del juego es que podemos mover la mida sin necesidad de que ellas se mantengan el enemigo automáticamente, bueno lo otro que para no puede ser ventaja y otros no, aquí tenemos a uno en la cabeza parceritos, ahí lo tenemos, listo, le damos a la cabeza directamente, él tiene disparo automático parceros, todavía no lo han desarrollado con disparo así manual, pero bueno el automático también sirve porque podemos disparar ahí apenas lo vemos, eso es lo bueno, tenemos ahí las granadas, tenemos 5 botiquines, acá tenemos al otro parcero, podemos matar, sí, 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 oh desgraciado, bueno ahí me mató, no importa parceritos, esta es la segunda partida que jugamos, vamos a tratar de hacer un par de kills acá, de quedar primero en el grupo, aquí tenemos a uno en la cabeza, la cabeza, tan 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 tan, sí, 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 eso parceritos, disparo en la cabeza, ya tenemos a dos, vamos a tratar de recuperarnos, aquí viene otro, a ese, ah no, no, era un amigo, era un amigo, perdona, ahí le tiramos una granadita, pero bueno, aquí necesitamos reflejos parceros, estamos buenos reflejos, podemos saltar, podemos agacharnos, ahí a ver podemos mirar, tenemos allí, en la parte derecha, tenemos también ahí tipo un radar que lo podemos sintonizar un poco mejor, otra parte que podemos ver ahí en el mapita es que podemos ver a los enemigos parceros, así que no es tan, tan táctico en la forma de, tenemos a uno en la cabeza, listo, debe ahí, va a dar listo, tenemos a los, sí, sí, bien ahí parceritos, doble muerte, doble kill, bueno, como les iba diciendo, aquí tenemos a uno, si me va a ir por el otro lado, si me va a ir, aquí lo tenemos, a ver, no, 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 desgraciado, me dio una vuelta, me dio una vuelta, bueno, pero no importa, como les iba diciendo en el radar, no los muestra, pero bueno, no importa, acá es el que, aquí tenemos a uno, aquí es el que llegue primero, a ver, aquí donde está, tan, 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 bum, 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 sí, 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 se me cayó, se me cayó, vamos a cuidarnos, vamos a cuidarnos, 24 teníamos de sangre, aquí le saltamos, le saltamos, chan, 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 sí, 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 lo matamos, lo matamos, no matamos, no matamos, no, 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 le hice una asistencia al amigo mío, bueno, no importa, no importa, vamos a seguir, vamos a seguir. La verdad que me gustó mucho el juego, las armas las podemos agarrar de los enemigos, de las personas caídas, no tienen que ser precisamente enemigos, ahí me retracto, también puede ser de los amigos de nosotros, tenemos unas famas, tenemos 30 balitas nomás, no sé si me va a servir acá con tan poquitas balas en el cargador, pero aquí no están disparando, pero vamos a ensayarla, esta la verdad no la he agarrado todavía, me la compré, pero no la he jugado, aquí me mataron al amigo, vamos a quedar una granadita, a ver si lo podemos ahí, aquí lo tenemos, lo tenemos, bum, 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 ah, dios, dios, prefiero la AK-47, por dios, en cualquier juego, prefiero la AK-M AK-47 en cualquier juego, no, la no empezamos, bum, 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 asistencia, parceritos, tenemos que quedar de primeros, quedan dos minutillos ahí para terminar la partida, oh, una granadita, una granadita, chau, 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 eso, parcero, oh, tenemos una interferencia, parceritos, del enemigo, así que no vamos a poder ver a los enemigos, parece, si les está gustando el video, parceritos, espero que me apoyen con un like, saben que me gusta mucho cuando me apoyan con un like, un comentario, eso me anima mucho, aquí desactivamos el radar directamente, tanto para ellos como para nosotros, pero no importa, vamos a tratar de irnos en equipo, que esa es una buena estrategia también, que si entre todos los podemos matar, aquí, no, aquí, pensé que teníamos a uno, allí lo tenemos, allí lo tenemos, vamos a tratar de irnos por este lado, dónde está, dónde está, aquí está, creo que se mataron, creo que se mataron, dónde estás, aquí está, aquí está, aquí está, bum, 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 ese disparo automático sirve, como que no, como que no sirve, oh, desgraciado, me dejó una, me dejó una granada al desgraciado, o lo tiró otro, uno de dos, ah, este, ese desgraciado fue el que me mató, vamos por el parcerito, vamos por el, ya saben pues, que acepto ahí los, en los comentarios, parceritos, consejos, de, de como estoy editando, de los videos que estoy sumiendo, así que vamos a un, bum, 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 asesinato, radar, listo, aquí tenemos a los, tomás, hacemos dos limites, chao, 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 boom, 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 jaja, parcerita, estoy como que volviendo bueno, y eso que no son bots, son otras personas, segunda partida, bueno, igual saben que me encantan los juegos de shooter, así que, vamos con estos jueguitos parceros estoy jugando en android últimamente porque en la esboz one bien después de la última actualización se me está apagando no me quiere encender bueno va a tener que llamar a microsoft aquí tenemos a uno más y lo manda una partida de una partida me asesinaron parceritos le hicimos una asistencia y vamos a ver cómo quedó el juego logro desbloqueado a ver que me tapa y me tapa qué pasó qué pasó victoria parcerito victoria quedamos primero 4 contra 4 matamos a 9 3 asistencia de morimos 6 veces pero bueno parcerito espero que les haya gustado el vídeo ya saben que me pueden agregar ahí héctor posada 8 está en la play store yo soy beta en lo que es ahí en la play store así que puedo descargar juegos de los desarrolladores que todavía no se han publicado espero que les haya gustado el vídeo parceritos no olviden cómo comentar no olviden compartirlo y también un buen la y parceritos que eso me motiva para seguir subiendo vídeos no siendo más parceros hasta la próxima bye y y